Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él es mi placer Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, de Cristo Trigo soy, trigo soy El granero, del granero del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran dinero yo voy. Música Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música Música Aunque en esta vida Música 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 En la bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, medio hogar, medio hogar, medio hogar, medio hogar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al final Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido completamente, perdido completamente No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda, tu me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste, con tu amor El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación, el poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración, si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Y exceledad en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. y por su muerte de dolor grande amor mostró. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz. A Él solo a tocar, Señor de salvación, lo por eterno tributar de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró me suelto en Tu amor, muriendo en Tu amor. Estoy triste y envuelto en Él, un solador y amigo fiel. Un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. 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 Cristo es mi dulce salvador, por Él salvador, por Él salvado soy, la roca del eternidor, en quien seguro estoy. gloria inmortal allá tendré, gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. gloria inmortal allá tendré, con Jesús. gloria inmortal. 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 Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. No saldrás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por Ti, si solo por Ti. Hazme como Tú quieres que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que Tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que Tú eres mi Dios. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir. Que mi amor por Ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Y mi vida encontraste más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen pastor Amoroso y buen pastor Dios Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Gracias Señor, porque cuanto más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste En tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste Te doy gracias ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La trona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder, en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió En Jesús, quien murió 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 Gracias por ver el video. 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 Yo tengo un hogar, y... Más allá... Más allá del sol... Yo tengo... Más allá del sol... Yo tengo... Más allá... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.